Olvídalo De vivir treinta lunas de miel Olvídalo Ha jugado con tus sentimientos Olvídalo Al perderte pagó con su error Perdónalo Porque yo te llamaba en silencio En el centro de tu firmamento Brillaré como un rayo de sol Olvídalo, perdónalo Que mis labios se quiten el mal sabor Olvídalo, perdónalo En mis brazos tendrás la verdad y el amor Olvídalo, perdónalo Que mis labios se quiten el mal sabor Olvídalo, perdónalo En mis brazos tendrás la verdad y el amor Olvídalo Olvídalo Ha jugado con tu sentimiento Olvídalo Al perderte pagó con su error Perdónalo Porque yo que te amaba en silencio En el centro de tu firmamento Brillaré con un rayo de sol Olvídalo Olvídalo Perdónalo Que mis labios se quiten el mal sabor Olvídalo Olvídalo Perdónalo En mis brazos tendrás la verdad y el amor Olvídalo Perdónalo Que mis labios se quiten el mal sabor Olvídalo Perdónalo En mis brazos tendrás la verdad y el amor Olvídalo ¡Gol! ¡Gol! CC por Antarctica Films Argentina